Entonces, primera pregunta. Según su acento, ¿cuál de las siguientes palabras es aguda? Guión, origen, perdonar, legales. Aguda, guión. Pues así como Paulo Lacerna. Última palabra. Origen. No, origen. ¿Cuáles son las palabras agudas? Tenemos 14 segundos. Las que llevan el acento en... En la última. Guión. No, origen. Bueno, esto nos da la oportunidad para explicar lo siguiente. Sí tenemos en nuestra mente que la palabra guión es aguda. ¿Sabe por qué? Porque observamos tres vocales en una sola palabra. Entonces la tenemos como guión. Tiene su acento en on, ¿cierto? Así es como la asumimos. Mencione la opción C. Dígala. Perdonar. ¿Dónde tiene el mayor acento esa palabra? Perdonar. ¿Nar? ¿Nar? ¿Cuál es la aguda? Ar. Perdonar la C. Perdonar. Entonces, para aclarar hoy, la palabra guión es monosílaba. O sea que no se cataloga dentro de ninguna categoría. No es ni aguda, ni grave, ni esdrújula. Simplemente es monosílaba como mi, tu, si, fe, fue, guión. ¿Y es un hiato? ¿Tiene hiato? Tiene diptongo. Ajá. Entonces la opción correcta es... Perdonar. Perdonar. Siguiente pregunta. Escoja la palabra que está correctamente escrita. La palabra es decisión. Decisión. La C. ¿Por qué? Decisión. Justifique su respuesta. Decir, pues, la palabra decir se escribe con C, es decir, y lleva tilde. La lógica que está sacando, y muy buena lógica. La lógica que yo saco de ahí es decidir. ¿Decidir es con C o con S? Decidir. Decidir con C. Con C, como lo que usted acaba de decir, decir es con C. Viene del verbo decidir, por lo tanto, esta le quedó correcta, profesor Javier. Siguiente pregunta. Escoja la palabra que está correctamente escrita, la palabra es preescolar. Bueno, preescolar, preescolar. La A. Generalmente, pues, escribimos así, ¿no? Con la rayita, pero yo creo que también se puede escribir normal, así, pegada preescolar. Entonces, ¿estaría entre la A y la C? Entre la A y la C. Escoja entre la A y la C. ¿Cuál es? La A. ¿Por qué? Bueno, la C. Dame la C. Vachico, dame la C. ¿La C? Sí, preescolar. Bueno, resulta que antes los prefijos, pre es un prefijo, es una parte que va antes de una palabra. Antes, los prefijos se separaban de las palabras por un guión, como lo observamos en la opción A, preescolar. ¿Sí? Y así vemos anticuerpo contra reloj. Prejardín. Prejardín, pero resulta que se determinó, o la RAE determinó, que al usar un prefijo se forma una nueva palabra. Por lo tanto, no se necesita el guión porque ya se forma una nueva palabra. Pero estaba bien escrito con el guión. Pero anteriormente se escribía pre guión escolar. Pero en este momento, ¿la opción correcta es la C? Sí, muy bien, profesor. Lo pensó tanto que le quedó bien. Siguiente pregunta. Escoja la palabra que está correctamente escrita y voy a hacer una confesión aquí. Porque cada lección para cada invitado es diferente. O sea, tengo que hacer una confesión. Llevo toda mi vida confundiéndome con la palabra jengibre. Yo sé, yo sé que mucha gente va a decir, uy, pero la profesora Mónica, ¿cómo voy a poner en duda la palabra jengibre? No sé qué me pasó a mí con un jengibre, a mí me picó un jengibre de chiquita. ¿Algo pasó? ¿Cuál es la correcta? Y a mí también. La B, para mí es la B. ¿B? La B. La B, la primera con J, la segunda con J. Muy bien, profesor Javier. ¿Por qué usted compra jengibre? Porque yo compro jengibre. Claro, es que yo nunca usé jengibre en mi vida. Yo compro jengibre. Última pregunta. Llevamos tres bien. De cinco. Ya pasó, pasó raspando. Ya pasó raspando. Vamos a dar número cinco. Escoja la palabra que está correctamente escrita. La palabra es anís. Anís. La D. ¿También usa anís en la casa? Para hacer el guarapito, el guardián tico. No, para darle sabor a las paletas. Te le echa un poquito. Ah, sí, un poquito. O al tinto, se le echa un poquito. Ah, sí, ya no. Queda rico. Hay carajillo. La respuesta correcta es... La D. Correcto. Cuatro de cinco. Muy bien, Javier. Coméntenos ustedes acá. ¿Qué palabra no conocían o cuáles se le quedaron incorrectas en esta lección de saquen una hojita? ¿Qué palabra no conocían o cuáles se le quedaron incorrectas en esta lección de saquen una hojita? ¿Qué palabra no conocían o cuáles se le quedaron incorrectas en esta lección de saquen una hojita?